¡Esto no ha terminado! ¡Demando un desempate! Oh, dejémoslo así. Se acabó, fue un empate. Somos iguales, olvidémoslo. ¡No! ¡Tú eres una perla! ¡Eres inferior a mí! ¡Siempre seré mejor que tú! ¡Y nada de lo que he visto hoy cambiará eso! Bien. ¿Alguna vez viste a una perla hacer esto? ¿Entonces quieres pelear? ¡Bien! ¡Debimos haber hecho esto desde el principio! ¡Basta! ¡Los robos gigantes no deben pelear! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Fablish! ¡Perla! Estoy bien, chicos. Yo me encargo. ¡Ten cuidado! ¡Pateale el trasero! ¡No tiene sentido! ¡No hay forma de que me ganes! ¡Tú eres un accesorio! ¡El juguete brillante de alguien! ¿Cuándo dejarás de actuar como si fueras tu propia? ¡Sólo eres una perla! ¡Así es! ¡Yo soy una perla! ¡Woohoo! Lo que dices tal vez sea cierto, pero no tiene importancia. ¡Porque voy a pasearte el trasero! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡FATALITY! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! Gracias por ver el video.